Independiente del Valle vivió una fiesta en su estadio ante la presencia de unos 10.000 aficionados y 5.000 de ellos de Deportivo Quito. Y es que el Independiente FanFest empezó con la presentación de los equipos de reserva, así como el nuevo cuerpo técnico del primer equipo, este liderado por el argentino Gavier Gandolfi. Después Independiente del Valle rindió un homenaje a Cristian Pellerano, quien anunció su retiro como jugador profesional y ahora será asistente técnico. Alrededor de las 16 horas con 40 es donde empezó el partido y en el caso de Independiente alineó varios de sus refuerzos para este año como es Alexander Bolaños, Luis Zárate, Cristian Zavala y Renzo López. Independiente también fue el equipo que impuso el ritmo del partido y de esta manera pudo manejar los tiempos. Desde los primeros minutos se adueñó de la pelota e inclinó la cancha a su favor. Por su parte Deportivo Quito, que tuvo el constante aliento de su hinchada, intentó hacer daño por los costados gracias a la velocidad de sus extremos. Y es que el Independiente FanFest transcurrió con total normalidad y los hinchas disfrutaron de música en vivo, fuegos artificiales y también comida típica. Independiente del Valle donó el 50% de la taquilla del evento a Deportivo Quito, que actualmente atraviesa la peor crisis económica de su historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron este fest? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!